FIGA S.A. significa Farmacéutica Internacional de Garantía Animal. Es una compañía del sector agropecuario focalizada en la salud animal y para este fin contamos con la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura BPM. Países donde tenemos presencia. Colombia. Colombia. Honduras. Venezuela. Panamá. Ecuador. Guatemala. República Dominicana. Nicaragua. Perú. Bolivia. Nuestro portafolio se divide en productos designados para la producción. Productos destinados para las mascotas. Productos destinados para las mascotas. Luis Gal Sync. 6bn de Pará. Toma. Trabaja. Divina.